Soy Antonio Lascurain y les quiero dar un resumen de las principales informaciones que vamos a compartir mañana en nuestro impreso y a lo largo de esta tarde y esta noche en nuestro sitio de internet y en nuestros sitios en las redes sociales. Bueno, pues la nota del día, el tema político más importante han sido las repercusiones de la revelación publicada hoy por el AM en el sentido de que el ex gobernador Juan Manuel López Ramírez había comprado en un lapso de 90 días propiedades, lotes, casas por más de 10 millones de pesos. Al respecto, en todo el espectro político se produjeron hoy reacciones. El dirigente estatal del PRI, Javier Contreras, pidió que se investigue a fondo esta nueva revelación acerca de las propiedades de Juan Manuel Oliva y adelantó también en entrevista con AM que el PRI prepara nuevas denuncias después de las que presentó la semana anterior contra quien resulte responsable por las presuntas irregularidades, las grandes pérdidas, los grandes elefantes blancos del sexenio. El partido de la Revolución Democrática, el Partido Verde Ecologista de México, también pidieron que se investigue a fondo sobre este asunto. Preguntado también al respecto de las propiedades de Oliva, con la cautela que siempre lo ha caracterizado y además una cautela que se explica por el hecho de haber pertenecido al mismo gabinete que ahora se cuestiona, el gobernador Miguel Márquez dijo que le tocará a las instancias correspondientes investigar estas nuevas denuncias. La opinión pública, independientemente de los actores políticos, creo que tiene ya elementos suficientes para dar su veredicto acerca de esto. El caso de Juan Manuel Oliva tiene una evidente vertiente municipal. El hecho de que la empresa involucrada en la compra de los lotes y de sus propiedades es la misma empresa que vendió al municipio y al gobierno del estado un terreno que mucha gente aprecia, es sobrevaluado para la edificación de una deportiva que a la postre, nueva administración que encabeza Bárbara Botello, resolvió que no se iba a llevar adelante. Sobre este tema, sobre este tema se habló hoy en el municipio, el regidor Aurelio Martínez opinó al respecto y nuestro compañero Manuel Álvarez nos va a platicar de lo que habló. Así es Antonio, justamente esta mañana el regidor municipal de Aurelio Martínez Peísta manifestó que es importante dar seguimiento a esta secuela, a este vínculo que hay entre la empresa que construyó la casa habitación del exgobernador Juan Manuel Oliva y que al mismo tiempo adquirió los terrenos al parecer sobrevaluados o sobrepagados alternos ahí al parque metropolitano. Dicen que para ellos no es una sorpresa, que es más bien la comprobación de una hipótesis que se había externado en el municipio y que bueno, ahora habrá que aclarar los vínculos que hay entre Villa Magna, que al parecer es la empresa que está vinculada, y el exgobernador Olidón. Gracias Manuel. Pues bien, ahí están los elementos, los elementos que ha aportado el periódico AM con su publicación de hoy, ahí están las opiniones de los actores políticos para que la comunidad saque sus propias conclusiones al respecto. Pasando a otro tema, ayer hablábamos de la preocupación que agobia a los leoneses sobre la creciente inseguridad. Hoy la alcaldesa, la presidenta municipal, Bárbara Botello, se refirió al tema y pidió, pidió a la comunidad leonesa que tuviera paciencia, que su administración está trabajando, que está consciente de la importancia del asunto y que procurará dar soluciones. Vamos a ver qué dijo la alcaldesa al respecto. No se necesitan más patrullas, no se necesitan más policías, que no crean que es solamente incrementar penas, que tenemos que trabajar en la raíz del problema para tener resultados. Que tengan un poquito de paciencia, yo sé que es muy difícil, yo entiendo que esto es difícil para todos los que la padecen. Yo en lo particular reconozco que no es fácil, pero que estamos trabajando en ello y habrá resultados. No dudamos, no dudamos de las buenas intenciones y del hecho de que se está trabajando en el asunto, pero también es cierto que la comunidad necesita soluciones urgentes. Esta tarde, en un atraco cometido en San Juan Bosco, un cajero de una bodega agrera que se resistió fue muerto a balazos, por lo que seguramente el tema seguirá dando de qué habrá. Pasando a otro tema, vamos al otro lado del mundo, donde los militares, los militares egipcios, perdón, se volvieron a convertir en factor de poder en aquel país. Después de las revueltas que durante varios días habían presionado al gobierno de carácter islamista, del presidente Morsi, los militares resolvieron hacerse del poder y terminar con el experimento. Un experimento, por cierto, convalidado por las urnas, un gobierno elegido por una mayoría democrática. Inesperadamente, como suele ocurrir en estos temas, el problema de Egipto ha tenido una vertiente local. Una muchacha guanajuatense, una bailarina originaria de San Francisco del Rincón, Mara Pérez, le tocó estar, ser testigo de estos hechos. Nuestra compañera, Verónica Valadez, de nuestro periódico de San Francisco, tuvo la oportunidad de hablar con ella y platicó cómo se han vivido estos días, estos días de la revuelta comunitaria, estos días en que la famosa primavera árabe pareciera marchitarse ante la presión de comunidades que no han encontrado en el despertar democrático, como por lo demás tristemente era de esperarse, las soluciones a todos los problemas de carácter económico, de problemas sociales, las diferencias de carácter religioso que agobian a Egipto. Estas son, amigos, algunas de las principales informaciones que tendremos para ustedes mañana en nuestra edición impresa y que seguramente pueden estar seguiendo, seguir durante las próximas horas en nuestros sitios en la web. Muchas gracias, soy Antonio Vazcurri.